Sobre la Ruta 86 se están haciendo ahora trabajos de entubado, de caño maestro, porque se están haciendo tres lugares donde van a ser de bombeo para mayor presión en nuestra comunidad. Se está desarrollando, haciendo una nueva planta de agua potable para nuestra comunidad. Así que estamos muy felices por el acompañamiento permanente que tiene el modelo formoseño. En este caso el gobierno de la provincia ha sido a todos los pueblos del interior. Y bueno, también hay otras obras importantes. Tuvimos el año pasado la visita de nuestro gobernador inaugurando obra de infraestructura en la municipalidad, pavimentación de importantes avenidas, entrega de viviendas, habilitación del hospital para monovalente COVID del Pedro Uquiz y Fran. Están ahora en proceso de desarrollo también en construcción de la pavimentación de la calle Belgrano, un centro de desarrollo infantil, jardines de infantes, nucleado número 11, que también están terminando. Así que, y también por supuesto los desagües pluviales que se vienen realizando conjuntamente con el SPA, Obras Públicas de la Provincia, y todo ese maravilloso trabajo que se hizo en plena sequía, que era justamente estudiante de la oportunidad cuando se hizo el anillado del reservorio, que nos permitió a nosotros no tener inconvenientes, no sufrir la falta de agua. Ahora sí, lo que se produjo en nuestra comunidad por el crecimiento demográfico que tuvimos, el consumo ya supera a la producción, entonces por eso, gracias a esa decisión política del gobierno de la provincia, se está haciendo una nueva planta para todos los lagunenses. Viendo lo que es la obra de entubado, vemos que también están respetando lo que es la ecología, respetando los árboles para no estar tirando, inclusive se va a reforestar toda esa zona. Sí, eso es lo que hablamos con los dueños de la empresa, y a través del gobierno de la provincia también hay un fuerte cuidado, si se quiere decir, en estas cosas tan importantes. Nosotros tenemos una casa de alto estudio que nos marca también esa agenda, que es la licenciatura en turismo y la licenciatura en ambiente, conjuntamente con la carrera de ingeniería en producción agropecuaria, así que tenemos que cuidar el planeta, y nosotros creo que somos Formosa, siempre es un norte en todas esas cosas, en el sistema sanitario, en el sistema de obra pública, en el sistema educativo, en el sistema productivo y también en el cuidado del ambiente.